Crímenes imposibles, es un thriller, un suspenso. No, 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 son Sofía del Tufo, es la actriz, y el director Hernán Findling, nada, una peli que va a estar muy bien, es una muy linda película. Y no conviven cinco semanas con el bailando. Yo no puedo hacer este personaje que me lleva, de verdad, yo no soy un actor muy profesional, yo estoy, a ver, soy profesional, estoy haciendo la carrera de actor. Sí, estás empezando, estás con los primeros pasos. Por eso mismo yo no puedo darle tan poca atención a esto e ir al bailando la noche y después al otro día estar a las seis de la mañana en la ocasión. Te querés concentrar en el cine. No convive. Ahora, todo esto tiene un peso dentro de tu vida también, que no lo vas a decir vos, lo voy a decir yo, que al bailando te ofrecen una fortuna para estar, son cuatro meses a lo sumo de bailando, y vos le decís que no a un sueldo muy, muy importante. Sí. Diría que el mejor del bailando para dedicarte al cine. A ver, hay una realidad... O para dedicarte a lo que vos querés, el cine, el teatro. ¿Sabés qué siento? Siento que yo, aunque él sienta que todo el tiempo se renueva uno, yo siento que llegué al tope del show. De verdad, gané el año con Matías, con Laura, nos fue muy bien, llegamos a semifinales, a finales del año pasado. Yo siento que este año entrando, con todo lo que va a tener que hacer, el esfuerzo que va a hacer por filmar una película, y el bailando a la noche no creo que conviva. Encima, aún ahí... Pero te me escapás de la pregunta puntual. Estoy yendo ahí. Digo, es una propuesta muy importante que uno dudaría de decir... Pero vos te pensás que a mí no me va a dar cosita, pero no por la plata, sino por... Yo lo voy a ver todas las noches. Vas a llorar cada mes cuando voy a estar ganando... No pasa por la plata. Uno a veces tiene que poner en la balanza otro tipo de cosas. No, yo lo soy, más vale. No todo es la plata. Y en mi casa, cuando llegué, cuando termine de filmar, voy a ver claramente el bailando, porque me encanta. Digo, muchos me dijeron que... Dijeron como que tal vez con Laura en el jurado, yo me sentía menos. Eso lo piensan. Yo no estoy capacitado para estar en un jurado. A mí lo que yo tengo... Porque yo no me considero... Si sabés hablar, fuiste campeón. Yo no me considero capacitado para estar en un jurado del bailando, porque no creo que sea mi lugar. ¿No tenés el carácter para dar devoluciones? Yo creo que sí. Puedo tener el carácter, pero no tengo tal vez el talento o... Pero ganaste un bailando. Sí. ¿Qué tiene que ver? Tuvo fuerza en estar en un jurado. Bueno, está bien. Eso es lo que la producción se considera que tal vez sirva al show. Yo no creo que sirva en este momento en mi vida como jurado. Es una realidad. No me lo ofrecieron tampoco. Pero cuando ustedes hablan de tal vez esta competencia o que siento que está más alta Laura, Laura está haciendo una carrera hermosa. Bueno, Fede... Y admiro completamente su presupuesto. A ver, profesionalmente está más alta. Es verdad, es lógico. Pero bueno, son momentos. Imagino que no competirías con Laura profesionalmente. Pero ¿cómo voy a competir? Pero por eso se dijo mucho eso. ¿O te asusta ir a la pista con otra pareja que no sea Laura? Lo que hicimos con Matías y con Laura fue algo muy lindo. Realmente creo que fue un equipo que era una mesa de tres patas donde cada uno se sostenía al otro y cada uno aportaba algo mágico. Difícil de superar, ¿crees? ¿Cómo? Difícil de superar, ¿crees? Yo creo que es difícil de superar. Entonces ponele que encima me ofrecen el bailando. Ok, ¿me rompes mi equipo? Ok. Y encima viene mi película que no puedo hacer al mismo tiempo. Ok. Y encima me pones a una ex que no para de hablar. Bueno, este es el problema. ¿Me entendés? Me pones a una que se me vinculó en el verano. Y encima hay una cantante callejera que está ahí. Y encima... Eso es tu problema en realidad. Ay, pará. Fede, que vas a sufrir en el bailando. Yo entiendo que tal vez él sienta que yo estoy haciéndole un feo, que hablo mal, pero en su programa nunca hablé mal. Su programa a mí me dio todo. Todo, absolutamente todo. Está bien, y creo que vos también le dices... Pero digo, todo ese entorno también te expulsa un poco del show. Que tener a todas las exas, todo lo mediático alrededor... No me expulsa porque...